Bueno, volvemos a hoy catamos, volvemos a otra bodega, en este caso nos venimos a bodegas Javier, San Pedro, aquí en La Guardia, y vamos a catar un vino que seguramente muchos conoceréis, que es el vino Anaí, un vino emblemático de esta bodega, que ahora mismo Javier San Pedro nos va a comentar qué es y cómo está hecho. Anaí para mí es el vino, pues no es el más importante, pero sí que es el que más sentimiento tiene, porque se llama Anaí por mi madre, mi madre que fíjate que la pongo hasta en la etiqueta. Esto viene porque en casa empezamos a beber vinos semidulces desde pequeñitos y vinos dulces por mi madre, que en las reuniones familiares le gustaban los dulces y es con lo primero que empezamos. Y bueno, a mí me parece un reto no lógico, porque un vino blanco es más complicado de elaborar que un vino tinto, pero un vino dulce es más todavía que un vino seco. Entonces entramos por aquí y bueno, creo que hemos conseguido la sensación de comerte una uva. ¿Cómo se hace, porque es un vino semidulce, cómo se hace un vino semidulce? Nosotros metemos tres variedades, tempranillo blanco, malvasía y subiñón blanco, y las elaboramos por separado. Y luego lo que hacemos es parar la fermentación de uno de ellos, intentamos equilibrar alcohol, azúcar y acidez. Entonces desde el mosto de la uva, el azúcar que tiene, pues no dejamos que fermente. Y bueno, sobre todo en ahí ya ves que la prioridad absoluta es que sea casi como el agua, que sea transparente, transparente, intentar que no haya ninguna oxidación. Y sobre todo buscar la sensación esa de que huelas muy aromático, si es un vino muy aromático, pero luego cuando te lo bebas que sea como comerte una uva, que sea un vino que está muy equilibrado. Yo recomiendo, muchos lo conocéis seguro, pero si no lo conocéis recomiendo que lo busquéis para la sensación de lo que está diciendo de comerte una uva. A mí momentos, yo soy muy navideño, me recuerda el momento de las doce uvas de Navidad, y eso que no lleva uva moscatel. Lo dicho, color, no tenemos fondo blanco, pero lo que ha dicho Javier, es muy pálido, muy pálido. Vamos a olerlo. Muy frutal, que es el plátano, la pera, efectivamente, el toque de melocotón. A mí me recuerda muchísimo, lo suelo decir en las catas, a la gominola de corazón de dos colores. Se trata de que sea eso, explosivo en nariz, y luego en boca, pues eso, una uva. Yo creo que es algo muy importante que tienen que tener la gente en cuenta en estos vinos, que el ataque es dulce. Que las sensaciones de, uy, qué dulce, pero espérate, ojo, la acidez, el frescor, es un vino que te llama a volver a beber. En cuanto abre un poquito, te haces alivar, y es lo que te pide el segundo trago, ¿no? Pues nada, chicos, como siempre, un placer venir a una bodega a catar. En este caso, bodegas Javier San Pedro nos reciben. Hemos catado este anahí maravilloso, que os recomiendo a todos que probéis. Y yo creo que lo buscaréis para estas navidades, que lo vais a encontrar muy rico y muy fresquito. Pero creo que Javier os tiene que contar alguna cosa de sorpresa. Este año, con el motivo del quinto aniversario de anahí, hemos elaborado 1.500 botellas de un anahí especial, un anahí rosado. Entonces, bueno, será una edición numerada y limitada, que intentaremos sacarlo al mercado en diciembre. Algo especial. Lo buscaremos, yo lo voy a catar seguro, yo en mi casa lo contaré, esperemos. Y si no, lo buscaremos. Y si no, como seguramente os gustará mucho, el año que viene tendrá que volver a hacerlo. Y disfrutaremos de anahí blanco y rosado. Te meto en un embolado, ¿eh? Nos vemos, chicos. Un abrazo. Hasta luego. Los pies en la luna. No quisiera desaparecer antes de mojarme otra vez. Los pies en la luna.